Y como siempre, sorpresas en Río Tercero, teniendo la posibilidad de disfrutar, de tener un teatro como es el Teatro Real Cooperativa, como tener una institución que es precisamente la Cooperativa de Servicios y Obras aquí en la ciudad de Río Tercero, una fecha común, que son 90 años celebrando la vida de la institución, y qué mejor que seguir celebrando, son estas fiestas que no terminan más. Así que bueno, vamos a tener a la doña y a la chola. No sabemos si es la doña o la chola la que está acá conmigo, la vamos a preguntar a Silvi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte. Volver, volver. Ustedes también. Qué lindo, bueno. Gente de Río Tercero, es un gran honor. Algunos se van a acordar porque estuvieron el año pasado las chicas. Seguro, estuvimos el 24 de septiembre, hicimos nuestra función en el anfiteatro municipal. Bueno, y ahora en el teatro más. Se redobla la apuesta porque en el teatro cooperativa es como más importante. Ah, y ahí, una cantidad de gente. Realmente no entramos en nuestras ropas. Están chochas. Ay, contentísimas, contentísimas. La doña y la chola, ¿qué son personajes? Son dos. Bueno, hay una que está del otro lado, ya vamos a sacar fotitos, la van a ver. Aquí están todos haciendo la previa, el aviso y por supuesto la promoción de lo que es estar presentes en esta celebración de la cooperativa que no termina, no termina más porque son 90 años. 90 años, por favor, algo maravilloso con los servicios extraordinarios que siempre vendrán la cooperativa, ¿no? Porque yo soy oriunda de aquí. Claro, y entonces... Soy oriunda de la zona. Entonces, ¿por qué no venir nosotros a Gazajar a la cooperativa? Bueno, contanos, ¿cómo surge esto? Son actrices, esto de actuar, no sé si está innato en ustedes, si se fueron perfeccionando, si realmente hay que tener todo como fríamente calculado o un día viene el bichito y les pica de que no, lo tuyo es la actuación. ¿Cómo surge en tu vida? Mira, en mi vida es algo muy gracioso, ¿no? Porque yo comencé cuando era muy chiquitita a cantar con mi papá en los escenarios del club. El papá era médico, le gustaba tocar la guitarra. Entonces, cada vez que había una fiesta, le decían que, bueno, que subiera a tocar algo, a cantar algo y yo iba a la parte de él y cantaba. Es decir que mi amor por las tablas comenzó desde que yo era muy chiquitita. Sino que después, por todos los avatares de la vida, uno va creciendo, teniendo otras cosas, es madre, y bueno, lo va postergando todo ese sueño. Hasta que un día dije, no, esto es lo que a mí realmente me gusta y es lo que quiero ser. Y ahí, plum, exploté. Y soy la persona más feliz del universo. Qué bárbaro. ¿Qué hiciste? Empezaste a buscar un taller de teatro. ¿Por dónde se empieza? En esto que te pica y vos decís, lo voy a desarrollar y listo, y por acá va, y soy feliz, lo puedo hacer. Pero es importante cuál fue la plataforma de lanzamiento a ese... ¿Qué fue lo primero que surgió? ¿Había contactos? ¿Alguien te dijo, bueno, métete acá, hace esto? Porque también cabe el lugar a hacer algo, a equivocarse, pegar la vuelta, por acá no es. En el teatro se prestan muchas situaciones donde a veces uno, en el afán de cumplir los sueños, te das con que no, por ahí no es. Y también es válido el aprendizaje. Es verdad. Mira, lo mío sucedió cuando me fui a vivir a Córdoba, porque yo hace 14 años que estoy viviendo en Córdoba, capital, y a la vuelta de mi casa abrieron un teatro. Ah, como propósito. Donde daban clases de teatro. Apenas estaban armándolo a este teatro, yo abrí la puerta y dije, ¿a qué enseñan teatro por casualidad? Sí, vamos a preparar. La primera alumna. La primera que se anotó. Así que bueno. Qué hermoso. Un gran amor por ese lugar que lamentablemente la pandemia lo mató, que se llamaba El Espacio Urda, todavía lo lloro, donde hice muy buenos compañeros, una profesora extraordinaria, y bueno, donde realmente pude llegar a ser yo misma. Que es lo más importante. Es dejar salir tu esencia, dejar salir libremente lo que sos en realidad, claro. Porque por ahí, yo he sido docente también muchos años, y a veces tenés que cuidarte muchas cosas. Y en el teatro te permite mostrarte tal cual sos, sin ningún tipo de caretas. Y eso te vuelve más humana, más vulnerable, más real, más buena persona. Es muy sensible. No, yo creo que la persona, buena persona, sé eso o no es. Sino que uno aprende a manejar la sensibilidad de otra manera. Como así también no sexualizar el cuerpo del otro. Porque nosotros en teatro lo que hacemos es muchos abrazos, es tocarnos, porque es aprender a tener confianza en el otro, en tu compañero. Entonces llega un momento que vos tenés una relación como de hermanos. Claro. La danza también provoca... La danza es exactamente lo mismo. Estas artes provocan, sacan lo mejor de uno también. Sí, sí. Los saludos nuestros son abrazos, esos abrazos de oso. Pero lo hacemos porque lo sentimos. Sí, sí, sí. ¿Qué comunicará el otro también con lo que es y con lo que trae y con lo que saca adentro? Que se produce ese encuentro así. Sí, eso a mí me... El teatro a mí me sanó. Claro. A mí me sanó de muchas cosas. De muchas cosas. Pero esos abrazos que te transfieren tanta energía y tantas cosas lindas, son dados de corazón. Vos te das cuenta que son dados de alma. Entonces uno lo recibe de otra manera, ¿no? Qué hermoso. Es algo muy lindo. Muy lindo. ¿Cuántas vocaciones se pueden despertar a veces escuchando o teniendo la oportunidad de escuchar a alguien que hable de teatro de esta forma? Porque a veces nos vamos meramente a lo escénico. Vamos a entrar en el tema de la doña y la chola, pero... Es atrás. Pero antes, claro, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Generalmente, cuando hablás con actores, con actrices, con artistas, hay algo que marque, que determina. Y después terminás comprendiendo que, claro, era inevitable que esto sucediera. Por eso yo siempre les digo a todos ustedes que están detrás de cámara, que si tienen la oportunidad de hacer teatro, háganlo. Porque el teatro sana. Es sanador. Uno aprende a sacarse muchos prejuicios que tiene encima. ¿Y el rol del profesor del teatro? Acompañando, sacando... Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. La buena compañía. Sí, es fundamental. Porque es la persona que te incentiva, la que te dice, vos podés. Es decir, nunca dice, no, no lo vas a poder hacer. Al contrario. Vos podés. Tenés que ser. Ser. Qué hermosa. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con la doña y la chola? Que la vamos a aguantar estas dos. No sé qué les va a pasar. No vamos a tratar tanto de la obra, pero ¿vale la pena ir a verla? Pero por supuesto. Por supuesto. Mira, no te la voy a spoilear. No se las voy a spoilear porque quiero que vayan el 30. Es una obra apta para todo público, donde tengo unos compañeros de elenco que son divinos. Y un director que, bueno, pobre, le hemos sacado canas verdes, amarillas, rojas y azules, pero nos ama. Y nosotros lo vamos a él. Sí, sí, sí. Bueno, la dirección es a cargo de Héctor Scotti. Tengo como co-equiper la doña Sandra Angelone, que es una importante figura del espectáculo porque ha sido vedette junto con Moria Gazán. Mira, qué trayectoria. Es una persona con mucha terra de sectoria, con muchas tablas, como decimos nosotros. Guisermo Inchauspe, tenemos a Nelson González y a Rodrigo Angeletti. Eso es todo lo que conformamos el elenco de la doña la chola. Y esta comedia es una comedia de enredos donde se van a divertir desde que entren hasta que salgan. ¿Qué es lo que realmente nos hace falta ahora? Claro. Después de tantos momentos de tensión, de dolor, porque primero pasamos pandemia, después, bueno, la situación económica que estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta reírnos. Lo bien que hace el terapéutico que es también la risa. También es sanadora, entonces nos hace falta reírnos. ¿Y qué dijimos? Vamos a llevarle a la gente esa sonrisa que por ahí la tiene postergada. Entonces, desde que entran hasta que salen en esta obra, se van a desternillar de la risa. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está el teatro? ¿Qué pasa con el vestuario? Todo forma parte de algo que ustedes lo realizan, el famoso teatro a pulmón. ¿Cómo están funcionando? ¿Cuál es la realidad del teatro en este elenco? Bueno, en este elenco, yo soy la autora de la obra, soy la productora y la actriz. Soy la actriz. A veces pasa en algunos ámbitos. ¿No es cierto? A veces pasa en algunos ámbitos. Sí, tú te cuentes. Una persona cumpliendo como 10, 20 roles. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente que la ropa es lo que tenemos nosotros, algunas las confeccionamos. Pero generalmente buscamos cosas que tenemos en nuestra casa y bueno, las vamos ayornando. Ayornando, claro. Sí, sí, sí. De acuerdo a la obra. Exacto. ¿Mobiliario? ¿Utilizan algo de retarcero o traen? No, 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 no. Muy amablemente acá la cooperativa nos va a ofrecer lo poco que necesitamos. Porque nuestra escenografía antes era con paneles, que fue la que presentamos en el anfiteatro. Claro, claro. Pero el transporte nos salía muy caro y muy pesados aparte. Entonces decidimos reducirla a todo lo que es digital ahora. Claro, claro, claro. Esta es la alternativa. Entonces con esa alternativa le va haciendo la escenografía básica. Es más fácil. Qué bueno. Por lo tanto ya nos sacamos ese peso de traer la escenografía. Bueno, aprovechar la innovación tecnológica también para eso. Totalmente, totalmente. Es una maravilla también lo que se puede. Sí, sí, sí. Totalmente. Aparte, le da un encanto. Muy particular a la obra. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la conexión con la gente, lo fundamental que se necesita en cada obra, poder cerrar la obra y decir, bueno, lo logramos. Se dio, fue posible. Como este, no sé si solamente es el aplauso, es la mirada espectante del que está ahí abajo, que ustedes perciben. La capacidad de cambiar sobre la marcha algo que van viendo que no está siendo recibido. Bien, bien del actor y de la actriz. Lo hemos hecho, lo hemos hecho, hemos cambiado. La obra, te digo que ha mutado en bastantes, bastantes veces. Porque yo la he ido cambiando, ¿viste? Le he dado otras formas. Y una cosa muy linda que nos pasó acá en Río Tercero fue que cuando terminamos la función, la gente se paró a aplaudirnos y muchos nos dijeron, vuelvan porque nos quedamos con ganas de más. Mirá, qué lindo. Y ahí fue cuando dije, ah, algo más hay que agregar. Pero la gente que, bueno, no fue a verle, realmente salió muy, muy satisfecha, salió muy contenta, que se divirtieron muchísimo. Y eso para los actores, el aplauso, la sonrisa del público, no se imaginan lo que significa. Qué hermoso, qué hermoso. El libreto, así, de memoria todo. Sí, 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 sí. Cero dificultad. No, no, nada. Es algo tan orgánico. No es claro. Es algo tan orgánico, ya sale, viste. Tenemos tan incorporados los personajes que ya, ya prácticamente. ¿Dista mucho de lo que son cada uno de ustedes? O sea, hay que ponerse en un personaje que va a decir, bueno, el desafío es hacer algo que jamás sería yo o va fluyendo. No sé si nos vamos a encontrar con características de ustedes o totalmente modificadas. Completamente diferentes. En mi caso, yo soy oriunda de Visascazúbe. Entonces, muchas cosas de mi personaje, porque yo soy la chola, la he ido sacando de distintas personas de Visascazúbe. Algunos modismos, algunas formas de caminar, por ejemplo. Sí, de lo que te alimentó tu crecimiento, tu infancia. Me he ido nutriendo, exactamente, toda mi infancia. Claro, eso generalmente se ve hermoso. Así que a ustedes yo los espero, ¿eh? Porque yo los espero que vayan a la recuperativa, verme, porque yo no saben. ¡Ja, cómo va tú! Estamos todos enganchadísimos acá. Vamos a salir todos hablando como vos. ¿Tiempo de duración, más o menos una hora? Una hora, una hora, cinco. Sí, genial, genial. Así que pueden, se divierten, después pueden ir a comer algo, comer un camino, se van a su casa. Pero lo que sí les garantizo es que se van a ir con una sonrisa así. Gracias, Silvi, por estar con esta previa. Y nos esperamos el 30 de septiembre, Teatro Real Cooperativa. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. En Local Noticias. Continuamos, por supuesto, con la pausa y volvemos porque tenemos más información. Gracias. 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 Gracias por ver el video.